La Sal de la Tierra No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo Esta es una lectura muy, muy potente para nosotros los católicos Pero además siento que es muy oportuna por la situación realmente extraordinaria que estamos viviendo A raíz de la pandemia del coronavirus A mí en lo personal esta lectura me toca de varias maneras La primera, siento que hay un llamado de la Iglesia a que surjan nuevos liderazgos Liderazgos valientes, liderazgos que iluminen e inspiren a los demás Porque los católicos estamos hechos para dar sabor y dar luz a los demás Por lo tanto hay aquí una invitación a que salgamos de nuestra comodidad A que salgamos de la sombra, a que nos preocupemos de los demás Es un llamado a involucrarnos con los demás en el lugar donde trabajamos o donde vivimos Pero más que simplemente involucrarse o preocuparse Es un llamado a tocar la vida de los demás Tocar la vida en lo más profundo de las demás personas Y como dando el ejemplo Dando el ejemplo de nuestra propia experiencia de vida Y que la palabra de Dios brille, ilumine o dé sabor a los demás A través de nuestras palabras y de nuestras acciones Por tanto también aquí hay un llamado a la consecuencia A la consecuencia entre las palabras y la acción Entre la vida privada como católico y la vida pública No tenemos doble vida Tenemos que ser iguales en la vida privada y en la vida pública Probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado más de alguna vez Que hemos sentido que somos una lámpara sin luz O bien que hemos perdido el sabor de la vida Por eso es que en esos casos, como ha pasado a mí y a muchas personas Imploremos y llamemos y pidamos la ayuda al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es todo Es sabor y es luz Y por lo tanto les quiero dejar también con una reflexión personal ¿Cómo consideras tú que puedes aportar con sal y con luz en este mundo de hoy? Y por último, para poner las palabras y la acción Te invito a hacer un propósito Ser el primero en disculparse o en pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!